Durante el transcurso de la semana visitamos el Centro de Estudio de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Un curso de maquillaje realmente muy lindo, pero antes de ver este material le adelantamos saludo de aniversario de casados a Leo Gómez y a su señora Laura Quirós. El curso de maquillaje profesional. ¿Qué aprenden en este tiempo? Y muchísimas cosas, como más que nada resaltar la belleza de cada rostro. Seguramente hay alguien que no sabe maquillarse y quiere hacerlo. ¿Hay alguna opción que ustedes puedan ofrecer? Sí, está el curso de automaquillaje que son los días viernes de 10 a 12 horas. ¿Qué se aprende ahí Jenny? Y ahí se aprende a maquillarse uno mismo, que realmente esa es una herramienta fundamental a la hora de ir a trabajar, de ir, digamos, las imperfecciones, ir... ¿Vos siempre decís resaltar la belleza de la mujer? Exactamente. Si tenemos el rostro muy redondo lo podemos hacer un poco más ovalado. Si tenemos un rostro cuadrangular podemos ir tomando la forma que cada uno necesite. Con el maquillaje realmente se atenúa mucho incluso las líneas de expresión. Hay un maquillaje que es de rejuvenecimiento también. ¿Cuáles son los tips de un buen maquillaje? Primero hacer muy bien las correcciones. Hay que ver bien la forma del rostro y a dónde queremos llegar, a dónde queremos apuntar, qué queremos resaltar. Si resaltar los ojos, los labios, podemos ir atenuando las líneas de expresión. Incluso también ir mejorando con sombras la zona de la nariz, por ejemplo. Recordemos fecha del curso de automaquillaje. Los días viernes, viernes a las 10 horas, se pueden incorporar inmediatamente. Es un curso de un mes de duración. Es de incorporación inmediata. O sea, todo el tiempo estamos enseñando a las personas a maquillarse solas. ¿Se viene el mes de mayo con nuevas propuestas? Sí, el curso de reflexología podal, que es un curso de 6 meses de duración con el aval de la Asociación Argentina de Masajista. Este curso inicia el jueves 12 de mayo a partir de las 15 horas. Gracias Jenny, como siempre. Muchas gracias a vos, Rosana.